No, claro, es una emoción muy grande, una gran alegría, un orgullo, se espera y se quiere aprovechar la oportunidad de la mejor manera, los minutos que me den, lo que consiga, intentar hacer las cosas bien, intentar hacer goles y bueno, dar lo mejor como siempre intento hacer y siempre voy a hacer. No, pues el profe me ha dicho que esté tranquilo, igual los compañeros confían en mí, saben del talento que tengo y lo que puedo aportar al equipo y tengo el total respaldo de ellos y eso me llena mucha confianza y tranquilidad para mañana. Pues la verdad, muy contento por la oportunidad que me está presentando, agradecido con Dios por que estoy viendo el fruto del trabajo, espero que sea un partido donde pueda aprovechar esta gran oportunidad que me está brindando el profe y pues tratar de sacar adelante. Bueno, el partido de Copa es una oportunidad para todos, creo que hay que afrontarlo con el mayor profesionalismo y bueno, sacar un buen resultado para luego ir a la ciudad de Bucaramanga y ratificar lo que se hace en casa.